Compadre, ¿por qué usted no quiere? Dígame la verdad, seame sincero, ¿qué es lo que pasa entre usted y yo? Bueno, el primer miedo que yo tengo es al dolor, yo lo que no quiero es que me duela y que usted vaya y me voy a poner un tachón y después tenga yo que dejarla caer como plote de vaca. Pero eso es cuando lo entra forzado, sin vaselina y cosas así. Sí, pero a mí no me gustaría que se sepa y también yo sé que usted es medio lisiado y yo sufro de estreñimiento, entonces va a ser un lío ahí. ¿Qué usted dice? Tiene razón, hay que ir trabajando la discreción y la lubricación. Dese un traguito ahí para que se vaya desinhibiendo. Compadre, yo también pensaba así, igual que usted, compadre, pero usted no se da cuenta que las boricuas son locas con eso por atrás. Además yo fui a chequearme donde el urólogo y después que este debo entró ahí yo sentí como una vaina como diferente. Yo dije, pero ven acá, el compadre tiene que sentir esto. Pero no duele, porque ese es mi único miedo, el dolor. Ay, que vaya a hacer cosas y me guste y después tenga yo que andar detrás de usted y usted se va a hacer lo importante. Y yo estaba que estaba buscándolo para que usted me dé lo mío. Yo no, usted, usted. Yo espero. No, vamos a la lenta.